¿Qué tal mis niños? Hoy estamos lunes 23 de noviembre y estamos listos y preparados para continuar con nuestra aventura de las letras. Ya está muy próxima la navidad y así que vamos a tener una sorpresa en esta aventura. Preparados ya. Las sílabas dr-r-r vamos a conjugarlas con las vocales. Así que tenemos la dr-dre, dr-dre, dr-dru, dragón, drenaje, dr-madrina, dr-cuadro y dr-puede ser cuadrúpedo. Muy bien. Ahora continuamos con un lindo video de un dragón porque tenemos una sorpresita con el dragón. Esta mañana temprano me asomé a mi balcón y les cuento con espanto, me encontré con un dragón. El dragón está sentado sobre un carro de verdad, lanza llamas por la boca, ¡Ay qué susto que me da! ¡Ay dragoncito no me va a devorar! ¡Que voy a la botella para nadar! Ve como la gente corre toda llena de pavor, que el dragón se está comiendo los asientos y el motor. Al dragón yo le pregunto en qué lo puedo ayudar. Quiero ir a Cartagena para conocer el mar. ¡Ay dragoncito no me va a devorar! ¡Que voy a la botella para nadar! ¡Ay dragoncito no me va a devorar! ¡Que voy a la botella para nadar! ¡Vámonos a Cartagena! ¡Vamos todos a nadar! ¡Cabalgando en un dragón! ¡Vamos a la orilla al mar! ¡Vámonos a Cartagena! ¡Vamos todos a nadar! ¡Cabalgando en un dragón! ¡Vamos a la orilla al mar! ¡A alegría al mar! ¡Leemos estas palabras! ¡Vamos con las imágenes y comenzamos! La primera imagen es Padre. Segunda imagen, hacia abajo Ladrillo. La tercera imagen, Ajedrés. Abajo Cocodrilo. Arriba Drenaje. Y debajo Madrina. Perfecto. Ahora tenemos, observa la imagen, catedral. Dragón, almendra, catedras, cuadras. ¿Dónde guardan los caballitos? Cuadrado. Muy bien. Dra, 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 dra. En AplayDX encontrarás juegos, aplicaciones y muchas cosas más. ¡Suscríbete! Hace mucho tiempo, en un país hoy olvidado, vivía un rey que gobernaba con justicia y bondad. El monarca tenía una joven hija que era muy querida por todos. Pero no todo era felicidad y prosperidad en el reino. Allí también vivía un terrible dragón que tenía atemorizados a todos los habitantes. Era un dragón enorme. Tenía unas grandes garras y unos dientes gigantescos, además de un aliento mortal. Para que no se enfadase y se los comiera, los habitantes del reino le preparaban cada semana un carro lleno de comida. Así el dragón tendría la barriga llena y no intentaría comérselos. Verduras, carne, pescado y dulces llenaban el carro cada semana. Había de todo menos agua. El dragón odiaba el agua. En aquel reino también vivía un muchacho llamado Jorge. Su trabajo era llevar la comida al dragón cada semana. Aunque lo que de verdad quería era llegar a ser un caballero. Llegó un día en el que los alimentos empezaron a escasear. Cuando el dragón vio que el carro no llegaba lleno, amenazó con comerse a todas las doncellas del reino, incluida la princesa. Muy asustado, el rey ofreció una gran recompensa al caballero que lograra acabar con la temible bestia y salvar la vida de su hija. Valerosos caballeros llegaron de todos los rincones del reino. Intentaron vencer al dragón, pero uno a uno fueron derrotados. Cuando no quedaba ningún caballero que enfrentarse al dragón, Jorge pidió audiencia al rey y se ofreció voluntario. Tenía una gran idea. Todos se burlaron del muchacho porque era muy pequeño y débil. Pero el rey estaba tan desesperado que aceptó su oferta. Jorge, con gran decisión, se dirigió hacia la guarida del dragón. Este, al verlo llegar, soltó una gran carcajada. No me durará ni un segundo, pensó el dragón. Entonces, se lanzó a por él con sus grandes dientes, dispuesto a tragárselo de un solo mordisco. Pero Jorge, que era pequeño y ágil, esquivó el ataque con facilidad. El dragón, enfurecido, volvió a cargar contra el pequeño aventurero. Esta vez, con sus terribles y afiladas garras. De nuevo, el joven muchacho esquivó el ataque. Era demasiado pequeño para el enorme dragón. La bestia se preparaba para lanzarle su ataque más poderoso. Un chorro de fuego directo desde su estómago. El dragón abrió su boca para tomar aire. Y justo cuando más abierta estaba, Jorge aprovechó para lanzar un chorro de agua al interior del dragón. El dragón odiaba el agua. El agua apagó todo el fuego del interior del dragón, que salió despavorido para no volver a molestar a los habitantes del reino. Todos celebraron la victoria del pequeño muchacho. Al fin se había librado del dragón. En reconocimiento, el rey nombró a Jorge caballero real de la corte. De esta forma, Jorge demostró que con astucia e inteligencia puedes conseguir muchas más cosas que con mera fuerza. Bien chicos, ahora sí hay que prestar mucha atención porque este trabajito está bien bonito. Está bien fácil y divertido. Lo que vas a hacer es leer el texto del libro Aventura de las Letras y resolver las páginas correspondientes a estas cílabas trabadas. Luego, vas a transcribir las palabras indicadas en el cuaderno y reproducirlas. Como mis, vas a buscar todas las palabras que están en tu libro. Recuerda que siempre están remarcadas con color rojo. Muy bien. Y las vas a escribir en tu cuadernito. Luego, vas a crear un cuento para el título Un dragón en Navidad. ¡Claro! Como ya está cerca la Navidad y estamos trabajando el personaje principal de esta cílabas es el dragón. Entonces, vas a crear, vas a crear un cuento de un dragón en Navidad. Vas a escribirlo, vas a dibujarlo y luego vas a leerlo. Entonces, recuerda, te pueden ayudar tus papitos a crear un poco el cuento. Sí, no debe ser muy largo, pero tampoco muy cortito. Lo escribes, lo dibujas, dibujas al personaje, al dragoncito en la Navidad y luego lo vas a leer. Todo esto lo van a grabar. Tus papitos lo van a grabar y le van a tomar fotos en todo el proceso. De cómo estás escribiéndolo, dibujándolo, coloreándolo, pintándolo, no sé, tú vas a usar mucha creatividad aquí. Y vas a enviar las fotos y el video del cuento creado, no de la lectura de aventura de las letras. No, ahora vamos a empezar a crear. Entonces, hemos empezado con la DER. ¿Por qué? Porque hay un dragón. Entonces, este dragoncito nos va a ayudar en la historia de la Navidad. ¿Está bien? Bien, recuerda que tienes que entregar todo el día, viernes 27 de noviembre y no hay prórroga. Por favor, si no presentas en la fecha, te voy a poner una tristeza. Pero si presentas todo dentro de la fecha, una hermosa y preciosa A, que significa muy bien. Bien, chicos. Ahora sí, vamos a continuar. Y recuerda, por favor, que tienes que terminar tu librito de aventura. No lo dejes. El hecho de que no grabes ahora el video de aventura de las letras, no significa que no dejes de trabajarlo. Sigue leyendo tu librito. Muy bien, mis chiquitines. Ahora sí, vamos a la siguiente imagen. Esto ya llega Navidad. Muchas gracias, mis niños, por tomar mucha atención. Ya falta muy poquito para que llegue el 25 de diciembre. Llegue el nacimiento de nuestro hermoso Salvador, que es Jesucito. Y bueno, y toda la fiesta en sí que es la Navidad. Y recuerda que tú vas a crear al personaje del dragón en la Navidad. Gracias, mis niños. Cuídense mucho. Y ya falta poquito para festejar esta hermosa fiesta. Din don dan, din don dan. Llegó Navidad.